Se observa como un hombre vestido de azul llegó al restaurante y agredió al dueño. Le pidió una cuota a manera de extorsión. Al no se ver a las presiones, lo mata a tiros. El crimen ocurrió en Shulha, en Quintana Roo. Las imágenes tomadas de una cámara de seguridad del local son una muestra de cómo operan los extorsionadores, a quienes se niegan a darles dinero. Una situación que se extiende en todo el país. En este corredor comercial de Acapulco, en Guerrero, al menos 3.000 comercios han tenido que cerrar por las amenazas del crimen organizado. Pero que en Guerrero están más organizados los delincuentes que el propio gobierno. Pero hasta ahora las autoridades no han podido controlar el problema. Pero es imposible tener abiertos nuestros negocios si seguimos teniendo amenazas. Y nosotros por eso en un momento hicimos un llamado. Este año las extorsiones a los comercios o el cobro de derecho de piso, como se le conoce en el lenguaje criminal, alcanzaron una cifra histórica. De acuerdo con datos oficiales, en el último año las extorsiones han registrado una alza del 30% respecto al 2018. Algo grave, opina este especialista, quien asegura que las extorsiones acarrean otros delitos. La violencia llega a escalar en los casos donde no pueden concretar la extorsión y la dádiva. Hasta ahora no hay detenidos por el homicidio del dueño del restaurante. Y la Fiscalía de Quintana Roo no ha dado más detalles. Con el riesgo de que sea otro crimen que se quede sin resolver. En México y... La Fiscalía de Quintana Roo no ha dado más detalles.